La vida de Mozart en un minuto. Su música se considera que es de la época clásica. Nació en 1756 en Austria. Fue pianista, compositor, director de orquesta y profesor. Escribió más de 600 obras a lo largo de toda su vida. Empezó a tocar el clavicornio a los 4 años. A los 5 años empezó a componer y a los 6 años ya dominaba el clavicornio y el violín. Desde que Mozart estaba muy pequeño, su padre decidió mostrar a todo el mundo sus habilidades. En esta etapa, Mozart empezó a hacer muchas giras por toda Europa. Luego de esto, Mozart empezó a trabajar como músico para el príncipe de Salzburgo. Al final, por sus diferencias con él, terminó renunciando. Y para sustentarse a él mismo y a su familia, tuvo que trabajar como profesor. La esposa de Mozart se llamaba Constance y se conocieron en 1777, con la que tuvo 6 hijos. Al final, la salud de Mozart empezó a empeorar cada vez más. Y en 1791, a los 35 años, murió por una fiebre reumática.